9 y 46 de la mañana, nos vamos rápidamente con nuestra compañera Vanessa Sánchez. Nos trae información muy positiva e interesante que está haciendo ADEX con aquellas personas privadas de la libertad. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué información nos tienes? Fátima, buenos días. Nosotros permanecemos en ADEX y vamos a contarles que el INPE firma hoy una firma de convenio para que los reclusos de diferentes penales puedan vender este tipo de productos que tenemos en pantalla a los diferentes empresarios y esos van a poder invertir en estas obras de arte que nosotros vamos a mostrarles esta mañana. Vemos en imágenes todos estos finos acabados, estos que se han realizado en los diferentes penales de nuestro país. Lo que tengo en manos se ha realizado en el penal Castro Castro y es la mano de obra de los internos de los diferentes penales que están resocializándose en estos lugares. Esta mañana vamos a conversar nosotros con Carlos Vázquez Ganosa, que es presidente del INPE, quien nos va a dar más detalles acerca de este importante convenio que se ha firmado el día de hoy. Buenos días, bienvenido a 7.3 Noticias. Muy buenos días. El día de hoy efectivamente estamos en la política cárceles productivas lanzada por el presidente Kuczynski y hoy estamos en un convenio de trabajo conjunto con ADEX, con los exportadores. El Perú tiene 69 penales, en esos 69 penales tenemos 224 talleres en los que producimos diferentes tipos de materiales y el día de hoy estamos produciendo, para que lo sepa toda la comunidad, 100 millones de soles anualmente, ¿no es cierto? Y esto es algo muy importante en el tema productivo. Pero además la comunidad tiene que saber por qué apostamos a cárceles productivas. Los internos van a salir tarde o temprano, van a cumplir sus condenas tarde o temprano. Más de 50.000 internos tienen penas menores a 10 años, entre 5, 6, 7, 8 o 10 años van a cumplir sus penas y por tanto van a egresar. La pregunta que nos hacemos como comunidad es cuando egresen o salen sin conocer nada conforme ingresaron y por tanto la probabilidad de volver a reincidir es alta o salen teniendo un tema técnico y productivo. Entonces cárceles productivas apunta a este segundo eslabón que es la producción. Estamos viendo en este momento, por ejemplo, productos desarrollados por los propios internos en 8 regiones. Estos, por ejemplo, están desarrollados en Huánuco, en todo lo que es el trabajo de carpintería, hecho en una sola pieza de madera. Acá no hay ninguna madera pegada, es una sola pieza de madera, como también el otro mensaje. Este, si me puedes alcanzar, este, por ejemplo, es un trabajo hecho por un interno en Cusco, en Kencoro. Todo, cada pétalo, cada hoja, cada espina es en madera, ¿no es cierto? Es un trabajo que se hace. Las producciones, por ejemplo, del norte de lo que es Chiclayo, los penales de Chiclayo, Pixi, de Trujillo, trabajos en hueso, de la región San Martín. Esto es un trabajo netamente en hueso, ¿verdad? Que se hace. Tenemos de la región Huancayo también, Cusco, ¿no es cierto? Que hace tallados también en todo esto. Por ejemplo, estos marcos que han sido tallados. Es de la región San Martín y acá tenemos la región Cusco también, ¿cierto? Es un cuadro netamente tallado en madera por los internos en la última escena, exclusivamente tallado en madera. Y otros productos, telares, testiles, tenemos panaderías. Entonces, reitero, hoy día producimos 100 millones de soles. Queremos, con estas alianzas con ADES, hemos tenido reuniones con Cámara de Comercio, Lima, Cusco, Arequipa, inventando al empresariado a que participe más a los penales. El mensaje final para nosotros es que las cárceles dejen de ser ese estigma que tienen de escuelas del delito a pasar a ser cárceles productivas. ¿Qué tan beneficioso es esta firma de convenio el día de hoy que se hace con estos empresarios, con los asociados de ADES? Es muy importante para nosotros y para los internos porque les abre un nuevo mercado que es el exterior con nuestros exportadores. Yo voy a ponerte un ejemplo nada más. En Cusco, el penal de Kencoro, todos los survenirs que hoy día un extranjero va a Cusco a visitar nuestras ruinas y a visitar nuestros centros arqueológicos, todos los productos desde mantas, chalinas, guantes, survenirs, en cuero, son producidos desde el penal de Kencoro en Cusco. Cusco hoy día produce 7 millones 200 mil soles anualmente. Y eso es lo que estamos buscando con ADEX, es buscar otro mercado que es el exterior para que los internos puedan ser gente productiva y deje de ser escuelas del delito. Vemos aquí, ya que estamos en la región Lima, vemos productos que han sido realizados en el penal del Urigancho y otros penales de aquí en nuestra capital. Y especialmente, si ustedes ven, son productos realizados por las mujeres en penal de Santa Mónica, de Anexo, Chorríos, ¿no es cierto?, también que hacen manualidades. Eso es lo que buscamos, de que nuestros internos e internas tengan un mercado mucho más amplio donde colocar sus productos y tengan acceso a una reinserción laboral una vez que egresen. Este trabajo producido, por ejemplo, en Huánuco, esta moto es producida en la carpintería en Huánuco. Pero no solamente podemos producir al mercado, sino que podemos producir al propio Estado. Estamos en Chincha, por ejemplo, produciendo uniformes para el ejército. Podemos producir, estamos produciendo textilería, entre otros productos. Y estamos totalmente dispuestos. Panadería, tenemos ejemplos internacionales como Pietá, acá nos acompaña Iaco, que trabaja en el penal del Urigancho, es un diseñador internacional que renunció a tantas otras oportunidades para apostar en algo que es desde el Urigancho. Esto se exporta a nivel internacional en las mejores. Estamos en el Jockey Plaza, por ejemplo, en una empresa. Y el propio Iaco, usted puede comentar todo lo que significa para él apostar desde el Urigancho en trabajar una línea de calidad y productos internacionales. Vamos a tratar de conversar con Iaco. Iaco, ¿cómo estás? Bienvenido a 7.3 Noticias. Coméntanos, por favor, tu experiencia como inversionista. Y tú también has adquirido mano de obra de los diferentes penales. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, sí, es bueno la experiencia súper, ¿no? Yo lo inicié realmente por casualidad y sin mucha proyección, más como un proyecto social, ¿no? Pero de ahí todo creció poco a poco. Yo igual le metí más esfuerzo, más tiempo y, claro, logramos un buen nivel, ¿no? Vendemos afuera, vendemos aquí también. Y, claro, o sea, que en la cárcel hay mano de obra, hay potencial, ¿no? Lo único que falta, yo creo, es más que todo el diseño. Pero ahí con diseño y con buen trabajo creativo ya se logran buenos éxitos. ¿Por qué apostaste por la mano de obra de los penales? Ahora, ¿cómo también es este... ¿cómo ves el trabajo de ellos respecto a los acabados? Bueno, como te decía, todo se hizo un poco por casualidad, ¿no? Yo no, no es algo que yo había planificado, pero, bueno, todo se hizo poco a poco, ¿no? Yo tuviera ponida en vista una cárcel y vi ahí con esos chicos que querían trabajar, que querían salir adelante y ya sentía que había potencial para hacer cosas. Y así empezamos y todo se desarrolló poco a poco. ¿En qué países se ven a hacer tu producto? Empezamos en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Y ya nada más nos enfocamos a desarrollar la marca. Ok, muchas gracias. Son varios los países a donde llegan los productos. Los productos realizados en los penales, en este caso en el penal de Lurigancho. Vamos a seguir conversando con el presidente del INPE para que nos den más detalles acerca de estos productos. Sí, no solamente tenemos los productos en textilería, en carpintería que hemos observado, sino también en cuero. Una de las empresas que apuesta con nosotros y trabaja ahorita en el penal de Ancón 2, con casi 60 internos, es Renzo Costa. Para nosotros es un pionero con nosotros en el trabajo dentro de los penales. Él ha apostado mucho y la empresa ha apostado mucho por trabajar y hoy día se producen 100.000 productos anualmente de Renzo Costa desde el penal de Ancón 2. Ahora, ¿cuál es la meta que se está buscando? ¿Cuántos empresarios se inviertan en los diferentes penales? Uno, formalizarlos. Había muchos empresarios que trabajaban, pero la cuestión es que tienen que formalizarse. Dos, nuestra meta es este año, solamente para este año, duplicar la participación de internos en talleres. Como reitero, el ejemplo que estamos viendo ahorita, el de Renzo Costa, que trabaja con nosotros ya en los últimos años con más de 60 internos e internas dentro del penal de Ancón 2, y que produce alrededor de 100.000 productos dentro del penal. Y la cuestión es duplicar este año la producción y generar que cada vez más las cárceles sean productivas de cara a la sociedad. Una importante opción, entonces, tras la firma de este convenio. Así es, y ese es el mensaje que queremos darle. Ok, muchas gracias. El presidente de Limpia, que nos daba todos los detalles acerca de la firma de este importante convenio. Como él ya lo mencionó, tenemos una infinidad de productos que efectivamente se han realizado en los diferentes penales a nivel nacional. Y esta es la mano de obra de los internos de los diferentes penales que ya están saliendo incluso al extranjero. Esta es la información que tenemos desde ADEX. Muchas gracias a nuestra compañera Marisa Sánchez, que nos trae importantísima información. Y es una gran noticia ese trabajo de las cárceles productivas, que son una realidad. Y siempre pensando qué va a pasar luego que las personas privadas de su libertad se insertan a la sociedad. Bueno, ahora salen con un oficio y pueden convertirse en empresarios. Bueno.